Estás escuchando Chisme Samurai, un programa de Japones Chido donde chismeamos sobre todas esas cosas que no pueden ser sino japonesas. Bienvenidos. Las grandes transformaciones en la historia de Japón están acompañadas de la evisceración, o al menos eso ha desentrañado la construcción histórica de la nación con pasado inmemorial. En el sacrificio del que se taja por propia mano están imbuidos personajes categóricos como Minamoto no Yoshitsune y el tránsito a Kamakura, o también el ya bien conocido por la comunidad del Chisme, el Siete Vidas para Servir al Emperador Kuzunoki Masashige, que frente a uno de los cambios más radicales del archipiélago, el de la fallida restauración Kenmu del siglo XIV y la consolidación hegemónica de los guerreros en el poder, se evisceró. Desde entonces, las estructuras de autoridad, diría un cuate, que ya murió, pero gran cuate, Amino Yoshihiko, no se volvieron a zangolotear sino hasta la conformación del estado japonés en el siglo XIX y más radicalmente en la posguerra. La modernidad, por ejemplo, pareciera tener claro en el roxtro de Kagoshima, Saigo Takamori, a su muerte ritual más simbólica, pero no sé, yo no sería tan tajante al respecto. Es decir, el nacimiento agitado de Japón como un estado moderno revolvió en sus aguas tanto la conformación contradictoria de un movimiento reaccionario e ideológico para reverenciar al emperador, el Sonojoi, como la intención de una restauración revolucionaria, el Ishin. Una relación ambigua, rocosa y alborotada entre la experiencia intelectual y el movimiento político, el imperialismo y esa continua necesidad de expulsar al otro del archipiélago. Este chismecito justamente pretende sumergirse en el rumor de ese oleaje que llegó a las costas de Sakai, en Osaka, donde, por ejemplo, nuestro cuate, buen cuate, Moriogai, escuchó, me dijo alguna vez, con estrépito, la ritualidad del seppuku como un acto que contuvo para algunos la espiritualidad del sacrificio y, para otros, el terrible dolor de tener que vivir. Este, pues, es un chisme especial y suculento, sucustrucus, sobre el incidente de Sakai. Antes que nada, o después de esto, agradecimiento perpetuo a toda la banda por escucharnos. Está muy loco, güey, qué loco, está muy loco, qué loco, qué chido. Y también un agradecimiento perpetuo, infinito, interminable, continuo, perene, a la banda que nos apoya en Patreon, porque, básicamente, pues, es esa banda la que también ha hecho que este programa sea posible, no solo desde que empezamos, sino este específico sobre el incidente de Sakai. Y un agradecimiento al mítico Diego de Las Vegas, que se rifó con el Shitty Pop. No sé si ya escucharon ese episodio especial que tenemos sobre el Shitty Pop, pero está pasado de rosca. Está pasado de rosca porque, básicamente, el buen Diego de Las Vegas, pues, es siempre un pasado de rosca con todo. Y, sobre todo, si es con la música. Entonces, pues, ahí échele una llamada, échele un mensaje o así, y consulte, consulte su cartelera del Shitty Pop favorita. Y seguro salen cosas chidas. Recomendaría por ahí, quizás solo porque estaba sonando antes de entrar aquí a la cabina de grabación, un rolón, un rolón de My Yamane, que se llama The Real Folk Blues, que quizás ustedes, muy perspicaz, ya dijeron, ah, güey, rolón, güey, rolón, rolón, rolón. Porque, claro, aparece siempre al final de Cowboy Bebop, una pieza, güey, genial, 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 de los buenos tiempos de la animación. Que los buenos tiempos de la animación siempre están en el ahora, siempre están en el ahora, en esa experiencia que pensamos está haciendo ahora, y la realidad es que ya se fue, ya se escurrió. Pero bueno, de My Yamane es The Real Folk Blues, y por ahí tiene una rolita que me gustó mucho, que se llama Tasogare. Pero pues, yo recomendaría mejor que vaya al episodio de City Pop, que después de ese episodio se ponga a ver Cowboy Bebop, si no lo ha visto y si ya lo veo otra vez, porque nunca es suficiente. Y tal vez antes que todo eso, escuche este episodio. Pero bueno, el incidente de Sakai, o Sakai Jiken, para la perrada, es un episodio especial, no solamente porque así está titulado para nuestro programa de Shisme Samurai, sino porque genuinamente es un episodio, no sé si es un incidente especial para mí, pero sí es un episodio especial para mí, porque yo, si no, no soy oriundo de la ciudad de Sakai, pero ejerzo mi día a día en la ciudad de Sakai. Y es muy curioso, porque tal vez esto ya lo he platicado con banda, no recuerdo, tal vez, es factible, pero bueno, cerca del centro, digamos, del centro de Sakai, yo doy clase de fútbol. Soy entrenador de porteros de un equipo que se llama el Ohama, el mítico Ohama. Si ha leído ahí en textos a la mítica Tabi Tabi, donde publicamos cada mes una columna de Japón hechido, pues entonces quizá ya habrá leído esa historia. Pero si no, pues bueno, ahí se lo dejo. Y este incidente de Sakai pasó, pues pasó a nada de la escuela. O sea, si la escuela hubiera estado ahí, nos hubiera tocado ver todo desde las ventanas, como, eh, niños, ya siéntense, güey. Eh, pero maestra, le están disparando a esos señores. Cállate, siéntate. Sin duda hubiera sido algo así. Entonces está muy loco. Y Sakai es una ciudad muy, muy locochona, porque normalmente, pues claro, lo más conocido, digamos que de Osaka, pues no es Sakai quizá, ¿no? Siempre lo que viene a la mente. Me refiero a, no solamente me refiero a como a la banda que llega de otros lugares, sino también a la banda misma que vive en, en, en Japón y la misma banda que vive en Osaka, ¿no? Porque mucha banda que vive en Osaka, digamos que en las zonas más céntricas, como en Húmeda, quizá Tenouji. Todavía la banda de Tenouji es, pues, factible que esté más cercana, ¿no? A Sakai, y al final son como cinco minutos en tren. Pero la banda que vive al norte, por ejemplo, más cerca de Minou y así, pues es más complicado que esté, que tenga cercanía con Sakai. Y Sakai es mítica, es mítica, ¿no? Hace muchísimo tiempo, bueno, no, sí, hace mucho tiempo. La verdad es que sí, hace mucho tiempo. Y de hecho hay un episodio que tenemos ahí para la bandita de Patreon. Estaban, por ejemplo, pues era un centro neurálgico del estado central, ¿no? Es decir, de aquí salía, o sea, de aquí se decía qué se va a hacer con este archipiélago. Por ahí, siglo VI, siglo V, hay tumbas de emperadores, o de lo que se cree fueron emperadores, que no realmente se llaman emperadores, pero bueno, si quieres saber más, pues ahí están para la bandita de Patreon. Pero, por ejemplo, esa tumba del Nintoku, del que se creía emperador, pues es un tumbón, o sea, es un túmulo inmenso, inmenso, inmenso. Y como es, hay cientos por todo Sakai, por todo Nara. Sakai y Nara están pegaditos. Este, a veces no habían, ¿sabes? Como, güey, te sale un venado por ahí, dices, güey, esto era, esto no era, esto, qué pedo, no es Osaka, qué, qué pedo. También Sakai, como tal, en el siglo XVI, por ejemplo, fue la ciudad más prominente después de Kioto. Claro que Kioto, pues tenía la centralidad del trono, ¿no? Digámoslo así. Pero Sakai era el centro comercial de todo el archipiélago, es decir, aquí llegaban las mercancías, y de aquí viajaban a todo, a todo el archipiélago, a todos los territorios. Además de que cuando Toyotomi Hideyoshi habitaba los, o controlaba los mandos del poder, hizo del territorio sakense, pues un centro también muy importante para la defensa de Kioto, pero también un centro importante para la ritualidad del té, que por ejemplo, vio en el mero mero, en el maestre del té, en Senorikyu, pues el nacimiento de lo que en su momento llegara a ser conocido como la tradición. Ahora, ya esta idea de tradición y demás, pues claro, tiene sus, tiene muchas connotaciones, Puede haber siempre esta cosa de qué tan modernas son las tradiciones o qué tan antiguas son, pero bueno, Senorikyu sin duda revolucionó la idea del té, la ritualidad del té, y pues aunque mucha banda asocia el té con Kioto, como, mames, sí, pues el té en Kioto, güey, está bien loco, la realidad es que mucha de su ritualidad se creó en Sakai, en Osaka, también por ahí los, este, muchos de la bandita portuguesa que llegó, veía por ejemplo aquí en Sakai a la otra Venecia, no sé de dónde, digo, sí hay un montón de ríos y sobre todo, este, salen de la nada, pero así como una Venecia, pues no es como, es como, ¿qué pedo? ¿qué clase de redescubrimiento del paisaje es este? Pero, sí está, sí Sakai, no, Sakai está bien chido, Sakai está bien chido, se quedó, yo creo que es como una especie de tránsito interminable entre una ciudad monstruosa como Osaka y algo muy rural, tiene ahí una, un espíritu muy extraño, pero, pero Sakai es chido, o sea que chido, además tiene el mítico Danjiri, que es un festival que se lleva a cabo en septiembre o en octubre dependiendo la zona y que, güey, está muy loco, ya haremos un episodio de eso porque además se viene, quién sabe si vaya a haber por el tema de pandemia, pero, pero está loco. Danjiri es, es mítico, es mítico, además de que siempre muere gente, esto no lo digo como una celebración, sino digo, es tan mítico que está en los extremos y pues bueno, al final, hoy vamos a hablar de eso, el enciente de Sakai y qué pedo, en qué sentido es tan relevante. El enciente de Sakai hay que ponerlo en, más o menos en el plano de esta línea de tiempo de, en la que nos desplazamos habitualmente, que bueno, sucedió el 8 de marzo de 1868. El 8 de marzo de 1868, si lo comparamos por ejemplo con diciembre, con noviembre de 1867, poquitos meses antes, fue, es el momento, ese noviembre de 1867 en el que se hizo el Taisei Houkan, lo que para muchos es como, ah, se restauró el emperador, pero que más bien refiere justamente a la, a la renuncia del, del, del shogun al poder y es este, le ceden, digamos que la centralidad del, del poder al emperador, a la casa imperial en el castillo Nisho en Kioto, eso en noviembre de 1867. Para enero de 1868, un par de meses después, pues obviamente hay confusión, hay mucho estruendo, ¿no? Mucho estrépito como de güey, qué pedo, ¿no? Hay mucha banda que sigue siendo leal al shogun, que el shogun escapa de Kioto, se va a Osaka, se resguarda en el castillo de Osaka y estas tropas que estaban catalogadas como rebeldes, pues de repente se vuelven las tropas imperiales, ¿no? Porque ya no son, ya no, pues el hecho de que estén en contra del shogun ya, ya no son, ya no es tan relevante para catalogar las rebeldes porque ahora es el emperador a quien ellos respaldaban, quien tiene el poder, ¿no? Entonces, estas tropas rebeldes se vuelven las tropas imperiales y es en enero en la batalla de Fushimitova que salen victoriosos, ¿no? Sacan ahí el estandarte imperial y terminan por tomar Kioto y forzar a que las tropas del shogun, que el shogun, es eso, el shogun realmente no las comanda porque el shogun dice como, wey, pues ya me hice a un lado, ahí ustedes, ahí ustedes ven qué hacen con su pleito, ¿no? Son más bien las tropas y distintos personajes que se levantan, ¿no? Ahí está el capítulo, por ahí tenemos el del shinsengumi, por ejemplo, que se habla una parte de esto y pues bueno, al final el shogun se va a Osaka y de Osaka después de esta derrota en Fushimitova de las fuerzas del shogun que repito, no estaban comandadas por él, pues ese güey dice como, wey, se va a la ruedgulis, wey, y se va, huye de Osaka porque sabe que pues al final las tropas van para allá, las tropas comandadas por Saigo Takamori van para allá y pues termina por huir y Osaka queda en una especie de confusión, ¿no? Es una especie de como de uishale, ¿y ahora qué pedo? ¿no? Porque de alguna manera el hecho de que el shogun escape de Osaka también desmantela toda la estructura de poder que ya había porque es como de, wey, este, pues digamos que nosotros salimos al shogun pero si el shogun ya no está, pues ¿ahora qué hacemos? ¿no? Y nadie quiere, o sea, a todos les da frío y no los culpo de ser catalogados como choteki, es decir, como enemigo de la corte y pues nadie quiere eso, o sea, nadie quiere ser, si te da el fresco pues te ponen chamarrilla, ¿no? Pero así como, wey, que de repente digan vato, ya eres choteki, pues sí, se impone, si da, si da miedo, si da miedo. Entonces, pues eso deja, digamos que a las estructuras de autoridad en Osaka y en Sakai y en Kishiwada y en Izumi y en todos estos territorios que forman parte de Osaka, pues un poco como en la deriva de chale, wey, ¿ahora qué hacemos? Para algunos, Osaka queda en un estado de anarquía, Musei Funo Yo Kyo, que le llaman, y eso provoca, pues claro, ¿no? Que, pues que haya mucho, mucha confusión en, no solo en las autoridades, también, pues en la banda del día a día, de la calle, ¿no? Como de, pues chale, wey, ¿só a dónde pago mis impuestos? ¿Ya se paga? Qué chido. Entonces, pues bueno, digamos que al final el ejército, ese ejército imperial, pues llega, termina por obviamente tomar control sobre Osaka, arrasan el castillo, de hecho lo queman, si usted va al castillo Osaka, no se piense que es el castillo Gakel que hizo Toyotomi, ese castillo ya se quemó varias veces, esta fue una de esas tantas, cuando el ejército llega a Osaka, prenden en fuego ese castillo, y, y al final es el, es, este, la infantería 68, proveniente de Tosa, la que toma el control de Sakai, al menos del puerto. Este, para poner también un poco en contexto la importancia de que sean de estos samuráis de Tosa quienes tomen el control, la 68 infantería proveniente de Tosa, pues si usted recuerda, se ha platicado, tampoco le hemos dedicado un programa como tal a la restauración Meiji, pero mucho se ha hablado este, al respecto, sobre todo creo que en el episodio del Bushido, por ejemplo, en el 1, más o menos, ahí como que medio se dijeron cosas, fueron los clanes de Satsuma, Choushu, Saga, y Tosa, quienes principalmente forjaron esta alianza, ¿no? en contra de, para, para, digamos que, sacar al, al shogunato, al, al poder Tokugawa, de, de la centralidad, y dárselo al emperador. Sin embargo, el caso de Tosa, a diferencia de Satsuma, Choushu, Choushu y Saga, que eran enemigos cantados de los Tokugawa, Tosa siempre había sido un aliado y un beneficiado de, de los Tokugawa, ¿no? Desde las guerras de Sengoku, este, y eso, pues claro, lo ponía en un, como en un papel extraño, por no decir, este, muy conveniente, de, ah, no, wey, yo, no, yo todo por el shogun, y de repente, ya cuando la marea está cambiando, bueno, o sea, así como todo por el shogun, pues tampoco no, o sea, tampoco no, tampoco que, no, no se trata de sudar la camiseta, este, ese grado, o sea, uno siempre está para ponerse camisetas distintas, ¿no? ¿o qué? El cabecilla de Tosa, o de esta región, era Yamanuchi Yodo, y su muchacho, Yamanuchi Toyonari, que su hijo, pues, no, el Yamanuchi Yodo era un personaje también particular, era un bebedor, o sea, no lo juzgo, lo, lo, lo veo, así como, pues claro, es que vas a hacer en ese momento si no beber, Yamanuchi Yodo era, era un personaje también, un poco particular, ¿no? Porque, porque de hecho, Tosa, por ejemplo, es un lugar que es conocido, conocido por mí, por tener como a los, a los cuatro, a los cuatro grandes de la restauración, pero no a la restauración en el sentido de que fueron los responsables de, de, de la conformación del nuevo gobierno, sino que dieron, dieron, o sea, esos güey son los que se entran, los que echan el clavado y salpican el agua, pero bien salpicada, ¿no? O sea, es decir, los que no puedes ignorar, que, que agitaron verdaderamente el plano, el, o sea, hablando así, o sea, había una planicia ahí que estos güeyes alborotaron muy cabrón, desde la perspectiva reaccionaria, ideológica, hasta la movilización política, y todo eso se volvió un lugar muy interesante, pero por ejemplo, Yodo, Yamanuchi Yodo no estaba a favor de eso, ¿no? Estos sujetos a los que me refiero, pues posiblemente a los escucho, los hemos, los hemos, se han hablado, o sea, es que, güey, uno es Takechi Hanpeita, ¿no? De cabecera, otro, ya, güey, también, ya, cliente frecuente de aquí, Sakamoto Ryoma, Nakao Kashintaro, y Yoshimura Torataro, ¿no? Todos ellos hemos hablado, Yoshimura, por ejemplo, para mí, es un, uno de esos sujetos que, de los que se debería de hablar más, y que no aparece casi, ese güey, ese güey fue el primer Dapan, o el primer sujeto que, aún en contra de la ley, eh, salió del clan, o sea, dejó el territorio, y se fue a Kioto para, empezar un movimiento que le llamó el Tenchugumi, o el, el grupo del castigo divino, eh, está Nakao Kashintaro, que también escapó con Sakamoto Ryoma, quien fue el segundo Dapan, después de Yoshimura, que de hecho siguió su caminito, y que fue el encargado de, básicamente, de hacer la alianza nueva y eterna entre Satsuma y Choshu, para, para después promover, justamente, distintos acuerdos, creo que son seis puntos, para el establecimiento de un nuevo, de un nuevo gobierno, y está Takechi Hampeita, que él era el reaccionario, por excelencia, ¿no? Él empieza con esta idea del Sono Joy, de reverenciar al emperador, y expulsar a los bárbaros, que no tenía, digamos, que una, una estructuración, nada política, ¿no? Era meramente, eh, digamos, que la desembocadura, de una corriente ideológica, que ya llevaba algún tiempo, gestándose, y a él se le culpa, por yodo, es culpado por yodo, por el señor, mero, mero señor bebedor, de Tosa, del asesinato de Yoshida Toyo, que era la mano derecha, o la mano izquierda, la mano, era la mano de, de Yamanuchi Yodo, este, no la mano, era la mano con la que no bebía, este, era su hombre de confianza, de, de, de toda la vida, y lo asesinan, entonces, culpan a Takechi Hanpeita, que permanece en cárcel, un poco más de dos años, y después es condenado, por Yamanuchi Yodo, a cometerse puku, en 1865, ¿no? Y eso, digamos que calma las aguas, y pone muy en claro, que Yamanuchi Yodo, está a favor de, de los Tokugawa, sin embargo, pues ya, para cuando llega el, el 67, y las cosas son muy claras, pues que, el ejército del Bakuf, del Bakuf, empieza a perder poder, no puede someter a Satsuma, no puede someter a Choshu, y se empieza, todo a voltear, entonces, de repente Yamanuchi Yodo, dice como de, güey, güey, mentí, ¿no? Yo siempre, yo siempre pro, pro emperador, güey, o sea, güey, la camiseta imperial, si me queda chida, ¿no? Entonces, cambia, ahí, de, de, de ondita, pero, pues, parece entonces, los cuatro grandes de, los cuatro, sí, los cuatro grandes de, de Tosa, estos cuatro, este, restauradores, por así llamarles, pues, ya estaban muertos, entonces, a ninguno les tocó ver, como ese descaro, eso era más o menos, como poniendo en contexto, lo que, lo que podemos entender, en Sakai, un 8 de marzo, de 1868, siendo, la 68, este, infantería de Tosa, quienes resguardaban, el puerto, ¿no? Más o menos, por ahí está, la ondita, pues, bueno, ¿qué sucede? Pues, ese día, este, llega una embarcación, francesa, que dice, como, wey, es que queremos pasar, ¿no? Por Osaka, o sea, vamos a pasar por, no queremos, vamos a pasar por Osaka, para ir a Kioto, pero, pues, también es cierto que, pues, que no sé, wey, o sea, ahí, no sé si está chido, si podemos cruzar el puente Yamato, que el puente Yamato, es un, es como el puente más importante, entre Sakai, y Osaka, entre la ciudad de Sakai, y la ciudad de Osaka, que cruza, un, un estrecho monumental, que desemboca justamente al mar, un río monumental, y, este, muy pintoresco, muy popular, para ir a echar el béisbol, para ir a echar la caminata, para ir a echarse, nada más, y, está chido. Entonces, pues, claro, estos weyos dicen, oye, queremos pasar por el puente Yamato, para ir a Kioto, pero, pues, como es, ¿no? Entonces, el encargado, también, de Tosa, que se llama, Sugiki Heita, pues, lo evalúa, ¿no? Interesante, que no tenía, nadie traía intérpretes, ¿no? Entonces, todo es como de, pues, así como cuando usted llega, a la estación, y pregunta, güey, ¿qué tren es el mío? Y no le entiende ni un carajo, y a usted tampoco le entiende ni un carajo, pues, así, Sugiki, no entendía ni un carajo, ¿no? Los franceses tampoco. Entonces, como que en ese, en esos dimes y diretes de, güey, sí, no, sí, no, sí, sí, al final, pues, Sugiki dice, güey, pues, no, la verdad, no, pues, no, güey, no pueden pasar, o sea, yo no sé si tienen permiso, y, pues, no, güey. Entonces, al final, también los franceses admiten, como, bueno, sí, la verdad, no tenemos permiso, este, pero, pues, chale, güey, si no se puede, pues, chale, no, pues, ni pedo, güey, pues, ni pedo. y se acaban regresando, ¿no? Este, así como cuando no te rebajan, si querías el descuento, no te lo hacen, pero igual lo vas a regresar por la mercancía, porque si la quieres, pues, así los franceses, ¿no? Se van y terminan regresando en una pequeña barca, este, hacia el puerto de Sakai, que el puerto de Sakai no está, no está lejos del puente Yamato, pero, pues, así que ya también me lo he hecho caminando, pues, no tanto, ¿no? Pero, pues, llegan ahí también para descansar, como, pensando que la posibilidad de cruzar, del puente Yamato existe, tal vez no ese día, pero el día siguiente sí, porque aparentemente sí se les iba a dar esa oportunidad, solo que, pues, bajo este estado de, de anarquía, de, güey, ¿qué pedo? ¿A quién me dirijo? Este, pues, está cabrón, ¿no? Entonces, pues, claro, llega este barco con algunos franceses, soldados franceses, que van, según los rumores, a comprar frutas, otros dicen que, pues, por entretenimiento, otros dicen que, pues, para estirar las piernas. Entonces, cuando llegan al puerto de Sakai, pues, solamente la banda se altera, o sea, no solamente la 68 infantería, o sea, la gente es como, güey, ¿qué pedo con estos vatos? ¿No? Pues, imagínate, estás en la Sakai de 1868, tú ahí comprando que, que tus peras japonesas, ¿no? Que, nada, quedan unos momos aquí, y de repente sopas, ves estos güeyes viniendo en barco, ¿no? Acercándose por ese puerto, y, pues, la banda se altera, se empieza a alterar, y les niegan el descenso a la barca francesa, pero aún así se bajan, ¿no? Entonces, pues, ahí como en los dimes y directas es lo mismo, pues, nadie, no hay intérpretes, ¿no? Entonces, pues, llegan y es como, güey, pues, ¿qué pedo? Pues, ¿qué pedo, güey? No, pues, ¿tú qué pedo que traes? ¿No? Entonces, pues, Sughi se entera, Sughi no está ahí en ese lugar, sino Sughi está cerca del puente llamado, se entera, y es como, güey, voy para allá, güey, me lanzo, güey. Pero, pues, ahí en eso, en el que sí, obviamente los franceses, no todos van armados, ¿no? Pero los de Tosa, los, estos, los 68 de Infantería de Tosa, intentan arrestar a los franceses, intentan detenerlos, ¿no? Porque al final, en su comunicación fallida, pues, les dicen, bueno, puedes desembarcar, güey, si desembarcas, pues, te apreso, güey. Y los franceses como de, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿De apeso? Y, pues, se bajan, Terminan bajando, pues, los de Tosa, cuando intentan arrestarlos, había un francés que, por ejemplo, no estaba armado, y para defenderse tomó el banderín, lo cual, pues, craso error, vato, no, toma lo que quieras, no el banderín, ¿no? El banderín, de alguna manera, de la 68 de Infantería, simbolizaba para la banda de Tosa, que, además, no solamente tenía un brocado así, hermoso, güey, dorado, imperial, sino que para ello simbolizaba que habían, justamente, tomado ese lugar, ¿no? O sea, habían, se habían hecho de la ciudad de, de Sakai, que estaba de alguna manera al mando de, de los Matsuyama, entonces, pues, claro, es como para ellos el, el estandarte, todo menos el estandarte, entonces, cuando lo toma este francés para defenderse de este vato de Tosa, pues, el de Tosa, pues, ¿qué va a hacer? Si no sacar su sable y reventarle la cabeza, ¿no? Entonces, eso obviamente, pues, levanta los ánimos, digo, los encienden, ¿no? Es como, pues, claro, estás en el estadio y te revientan una cerveza en la cabeza, pues, te prendes un poquito, o sea, como si dices, o sea, ¿qué pasó? Entonces, pues, obviamente la banda francesa, en ese intento de regresar al barco, empieza a disparar, este, la gente, pues, empieza, se altera, los de Tosa también, dicen, pues, sabes que yo también te disparo, y el resultado fueron 11 franceses muertos, ¿no? Y un puñado que logra regresar a su, a su nave. Cuando les preguntan a estos güeyes, a los, a los de Tosa, ¿qué pedo? Habla, no habla por tema, pero llega Sugi, ¿qué pedo? ¿qué pasó? Si ellos dicen, responde, digamos que el líder de esta 68 infantería, que se llama Minubra, responde como, güey, pues, nosotros buen pedo, les dijimos, oye, no puedes desembarcar, pues, ponte, también agarra la onda, ayúdame a ayudarte, en este sentido, o sea, no, güey, y los franceses, pues, nada, güey, sí se bajaron, y, pues, solamente ahí, pues, ya sabes cómo son estos vatos, ¿no? Esos modales ahí, este, que no entiendo. Entonces, pues, al final agarraron el banderín, que, pues, tú sabes, su guía, o sea, el banderín, güey, y el su guía, así, un marzo, el banderín, sí, güey, el banderín, lo agarraron, y, pues, no, güey, no, entonces, pues, saca este muchacho, pues, y le reventó un sablazo, y, pues, ya ves, nos armó, y, pues, que tú, que yo, pues, nos disparamos, y, pues, eso pasó, güey, entonces, pues, obviamente, las cosas no podían quedar así como sin nada, ¿no? Este, pues, el primero que puso el grito, el chisus en el, el, el chisua, en el cielo, no sé cómo se dice chisus en francés, pero, el primero que puso el chisus en el cielo, pues, fue este, Leon Roches, que tampoco se pronuncia así, pero, pues, no, francés nomás, ¿no? Leon, Leon Roche, ese güey fue el primero que, que puso el, el, el grito en el cielo, diciendo como, ese güey era, digamos que el ministro francés en Japón, ese güey dijo como, güey, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, pues, como quieran, si quieren nos agarramos, o sea, nos agarramos, pero yo en un dos por tres, quemo esa ciudad sin pedos, ¿no? Entonces, Yodo, que el Lord Yodo, Yamanouchi Yodo, pues, apenado, ¿no? Dice, güey, no mal, perdón, güey, la neta, pues, este acto de violencia es intolerable, yo no, pues, o sea, sí me siento muy avergonzado, y la neta, pues, no, o sea, yo no quería que mi, que mi, que mis muchachos intervinieran, pues, en las relaciones del Mikado, de la Casa Imperial, con, con ustedes, ¿no? Y este objetivo común que tenemos de civilizar, o llevar la civilización al país. Entonces, güey, con todo, neta, con toda sinceridad, yo espero que sea Tosa nada más, el clan Tosa, quien, quien se haga responsable por esto, y pues, no, no todo el, no toda la nación, ¿no? Esto obviamente es una recuperación muy moderna, porque, pues, también la idea de hablar de, el todo, el Japón como nación, y demás, pues, un poco, pero, sin duda, sí habla por eso, por la responsabilidad de Tosa en este asunto, más allá del, del Mikado, ¿no? De, de la centralidad de la corte, y demás, que estaba en una conformación. Este, pues, León, León Ruggis, dice como de, Bawe, o sea, sí, sí, pero, hay demandas, o sea, hay demandas, y me gustaría que se cumplieran a la brevedad. La demanda número uno, es que se ejecute a todos los oficiales de Sakai, que, y todos los hombres que fueron responsables por las, por las muertes de, ay, wey, de los soldados franceses. Además, dice León, me gustaría que se nos indemnizara con 150 mil dólares de plata mexicana. Que ahí, y ojo, o sea, sea lo que sea, la plata mexicana, wey, estaba por, por lo que era, conjolí de todos los moles. Este, tortilla de todas las sopas. Eh, punto tres, decía como, eh, también me gustaría una, una disculpa, eh, de parte del príncipe, Yamashina no milla, que se venga acá al, al Venus, al venue, y que aquí nos pida disculpas, a mí y a toda la banda, de, de, a todos los ministros franceses que estamos aquí atendiendo, eh, esta visita al Japón, ¿no? O esta estancia en el Japón. También, pues una disculpa de usted, de Yamanu Chiyodo, también a bordo del Venus, y la exclusión de Tosa de abrir puertos. O sea, es decir, si ya vamos a abrir puertos en, en, en todo el área de, en todo los, digamos que en las, en los lugares más relevantes, sobre todo pensando que los clanes que están lidereando el poder, son todos lugares donde tienen acceso al mar, y sobre todo lugares muy estratégicos, pues Tosa no. O sea, Tosa no se le iba a poder dar esa posibilidad de abrir puertos. Entonces, esto, recuerden que fue el 8 de marzo, se dan estos estatutos inmediatamente, y para el 11 de marzo, días después, pues 73 hombres son detenidos y cuestionados. Sin embargo, Yodo, la forma de, de trabajar de Yodo, pues es más de este, como de bros, ¿no? Les dice, les pregunta así de, de compas, ¿no? Como a ver, ¿qué vamos a poner las cosas aquí? O sea, ¿tú disparaste a los extranjeros? ¿Sí? ¿O no? Y, pues, de todos esos 63, son 29, los que admitieron que sí, que sí dispararon. Entonces, queda algo, había algo interesante, porque, pues, obviamente queda un caos, y había preocupación, porque los franceses, pues, demandaban ciertas cláusulas, ¿no? Y había que cumplirlas, porque no hacía muchos años, había pasado un incidente similar con los británicos, que terminó por los británicos invadiendo Satsuma, ¿no? Y agarrándose ahí a, a trancasos, cañonazos, y sablazos con, con los de Satsuma, lo cual es un chisme tremendo también. Este, pues, Tosa no quería nada de eso, no era como, vato, wey, wey, wey. Entonces, este, los franceses demandaban, según los que regresaron, que, que habían sido al menos 20, los soldados de Tosa, que fueran ejecutados, ¿no? Y, pero de repente tenías a 29, o sea, 29 que habían admitido disparar, y eso es algo interesante, porque Yodo, por ejemplo, él no preguntó directamente, como a ver, ¿quién mató a los franceses? ¿no? Sino que Yodo lo que hace es, ¿quién disparó? Entonces, ustedes digan, ¿quién disparó? ¿no? Entonces, esas posibilidades, 29, 29, dijeron, mira, yo sí disparé, pero, pues no sé si les di, ¿no? O sea, yo no me acuerdo, güey, no veo, y la idea de Yodo era no, no culpabilizarlos, o sea, no decir como, güey, pues bajo las exigencias del gobierno francés, pues, te tengo que castigar, güey, perdóname, sino, aquí hay 29 personas responsables, necesito 20 que se sacrifiquen, ¿no? Y esa oferta de decir, ¿quién se quiere sacrificar? Le da una jiribilla, ¿no? Una cosa muy diferente, porque ya no era, te estoy acusando de asesinato, sino, tú te estás, estás ofreciendo, a nombre de la nación, o sea, a nombre de Tosa, que era, digamos, que la forma para referirse al país, de una manera más local, como el país es Tosa, el país no es Japón, el país de ellos era Tosa, el clan, de ofrecerte, te estás sacrificando por el país, o sea, por Tosa, te estás sacrificando por el emperador, te estás sacrificando por mí, y te estás sacrificando por un acto noble, es decir, no existe un crimen, porque, por eso no te estamos castigando, más bien, tú te estás ofreciendo, en el reconocimiento de un acto noble, ¿no? De un acto de defensa genuina, para, para un acto de defensa enaltada al emperador, ¿no? Entonces, este es un acto de sacrificio, que justamente transforma, este, los crímenes, por actos de lealtad, por un acto de lealtad, este, obviamente, en ese, en ese entredicho, pues, queda claro que, que los que den el paso al frente, o sea, los que digan como, web, yo, son, serán premiados con la posibilidad de, de ejercer el sepulco, de desentrañarse. Ahora, la cosa está bien como determinar a esos 20, ¿no? Y ahí es donde el hijo de Yodo, Toyonari, pues, se pone trucha, se pone carpa, se pone salmón, porque él propone que sea un sorteo, que se llama Kujibiki, que son sorteos, digamos, que se hacen en las, en los territorios de los santuarios, ¿no? Dentro de los santuarios, que es similar, por ejemplo, al sacar el Omikugi, ¿no? Esta cosa, este designio de los dioses, este oráculo de los dioses, donde tú sacas un, puede ser un palito, un papelito, o demás, y eso determina tu suerte, ¿no? De muy culera, a muy chida, ¿no? Y, y que determina, y que, o sea, hoy es como muy jiji, jajaja, hace un tiempo, y tal vez hoy en día todavía habrá personas, yo no sé, pero hace mucho, pues claro, era determinante para establecer, muchas cosas, como el nombre, el matrimonio, tiempos, ¿no? Tal vez sí a ocasiones. Entonces, pues él propone que se haga eso mediante un sorteo, y eso también es una movida muy estratégica, porque en este periodo del Bakumatsu, de la caída del gobierno Tokugawa, el periodo de la restauración, se asocian muchísimo las causas, hoy las vemos como causas nacionalistas, en su momento las causas, digamos que patriotas, este Kokoro Zashi, o la resolución del corazón, de la resolución de los patriotas, este, muy asociadas con la idea del sintoísmo, ¿no? Como, como una religión, digamos que, originaria del archipiélago. Entonces, se empieza a vincular esto, o sea, el sacrificio, ya también con una cuestión religiosa, ¿no? Se hace el sacrificio, un acto meramente religioso. Entonces, pues claro, pasa, se ponen papelitos, blancos y rojos, entonces pasan los 29, a recoger, a sacar el papelito, y después de un cuidadoso ritual, dentro del santuario, que está en Osa, que todavía se puede visitar, no muy lejos del castillo, este, se determina, ¿no? Que los que van a, se determinan los 20 que van a morir, este, 16, porque realmente, cuatro eran ya de cajón, que eran, este, por ejemplo, el que les dije, mi nobra hace ratito, que era, digamos que, el encargado, el jefazo de la 68 Infantería, y había otro, otro comandante, y además dos, este, digamos que, tenientes, que estaban también a cargo, que ya era como de cabeza, esos güeyes, ¿no? Pero al pie ha que determinar, todavía otros 16, ¿no? Entonces, pues claro, estos 20 quedan determinados, por este sorteo, y el rojo les permitiría desentrañarse, y el blanco les condenaría, a la terrible misión de vivir, de este evento, por ejemplo, ya más tarde, digamos que, en esta reestructura, en esta estructuración, de lo moderno, de la literatura del Japón, incluso, como un acto meramente moderno, empieza a utilizarse la palabra, yunnan, para describir, a lo que, a veces entendemos como mártires, pero que más allá del latín, martirium, que significa testimonio de sangre, esto implica una renuncia, ¿no? En el japonés, pues, yunnan implica una renuncia, a partir de la dificultad, y mientras algunos, puede ser que entiendan, que la renuncia, o la dificultad, es la renuncia a la vida, por la dificultad, que cruza el país, en este caso, el país en formación, otros también la ven como, la renuncia al sacrificio, ¿no? Es decir, la renuncia a esa posibilidad, de matarse, de arrojarse, en una muerte ritual, todo esto, desde el 8 de marzo, pues, esto empieza, eso, el incidente es el 8 de marzo, llega hasta el 16 de marzo, el 16 de marzo, se establece como el día, que, en el que se va a establecer la ejecución, y, para poner las cosas como en, como en lugar, como de, wey, pero, ¿qué está pasando, wey? Se ve que, se ve que hay mucha acción, en todo el, en todo el archipiélago, wey, que está, que está aconteciendo, ¿no? Por ahí, pues, efectivamente, usted es muy perspicaz, porque sí, el 15 de marzo, por ejemplo, de ese mismo año, 1868, estaba programada la invasión, de las tropas imperiales, a la capital, a Edo, de hecho, el 13 de marzo, y el 14, se hacen pláticas, entre Sego Takamori, y Katsukaishu, para rendir el castillo, y no invadir, no arrasar con Edo, que al final, es lo que termina pasando, se rinde el castillo, que también es un tema muy polémico, la rendición, el lugar de la pelea, la rendición del castillo de Edo, y después, digo, eso no termina la guerra, porque al final, se termina prolongando, durante todo el año, determinadas guerras, que desembocan, pues, hasta Hokkaido, ¿no? Pero, pero justo un día, antes de que esta banda, se destazara, pues, había, estaba, en Edo, se estaba llevando a cabo eso, ¿no? Entonces, digo, lo pongo ahí, para que veamos, dentro de qué marco sucede, este acontecimiento, era muy interesante, porque, pues, claro, se determina que estos güeyes, se tajaran el 16 de marzo, ¿no? ¿En dónde? Pues, ¿en dónde más? Sino en el Myokokuji, que es un templo, aquí en Sakai, que, pues, digo, ya el nombre revela, como es, como, digamos que algo así, como, es un enaltecimiento al país, ¿no? Goku de país, pero, pues, como repetimos, país no se refiere a Japón, país es más bien a la demarcación, al distrito, al lugar, al clan, donde estaba situado este, este, este lugar, que además era un templo ya, viejísimo, antiquísimo, de los tiempos de gloria, de Sakai, entonces, pues, muchísimo más, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la puerta del templo, pues, está el blason imperial, lo cual, obviamente, volvía y vuelve a la fecha, hasta la fecha, el lugar, como un lugar, pues, muy cabrón, ¿no? Es como, güey, si alguien se va a atajar, que sea ahí, en el Myokokuji, entonces, pues, bueno, también, esto va a ser atestiguado por mandatarios franceses, ingleses, prusianos, y bandita de la nueva organización gubernamental, los 20 que eran, que iban a ejercer el desentrañamiento, fueron transportados en palanquines individuales, y estaban vestidos con ropas blancas, lo cual, pues, embolizaba un gran honor, es decir, eso es, se les manejó con el mayor de los honores, ¿no? Y de ahí que, de ahí, precisamente, que fuera elegido el Myokokuji, para llevar a cabo esto, y, este, y además, muy emblemático, yo creo, es que toda la ritualidad, o sea, la organización, este, digamos, que el hospedaje de los prisioneros, en lo que esperaban, todo este tipo de preparaciones, que son muy importantes, quedaron a cargo de los clanes Hosokowa, y el clan Asano, que si recordamos, por ahí está el episodio de los 47 Ronin, pues, el clan Asano, fue precisamente, el clan protagonista de, de esta bandita, ¿no? de los 47 Ronin, que después se llamó el Chushin Gura, y, y que, pues claro, eran como, digamos que ejemplo de, de esa lealtad, entonces era, pues para la banda estaba soñada, o sea, los 20 de todos a que se iban a, a desentrañar, estaban soñados, sobre todo porque, antes de salir, antes de dirigirse al Myokokuji, Minoura Inokichi, que era el, precisamente el comandante, a cargo de la 68 Infantería, él les dice a, a sus cuates, ¿no? es como, wey, banda, nosotros somos quienes ofreceremos nuestra vida por el emperador, o sea, estamos perros, ¿no? y, digamos que el seppuku les dio a, a esta banda, a estos, a estos samurái, que eran originalmente samuráis rurales, sin voz, la oportunidad de hablar, de ser escuchados, y sobre todo, la oportunidad de lanzarse a una muerte, que, que les daría, el mayor de los honores, muchísimo más, que, que, lo que jamás pudieron haber esperado, ¿no? Algo que, que en su momento, Takechi Hanpeita, que el que, que, que Yamanouchi Yodo, forzó a cometer seppuku, ansiaba, y esperaba, y apuntaba, ¿no? Y no lo, no lo pudo ver, pero, pues, son simplemente tres años después de que Takechi Hanpeita muere, que, eso que él añoraba, o sea, que la banda rural pudiera ganar protagonismo dentro del escenario nacional, o sea, tanto nacional, como, vease como tosa o nacional dentro del archipiélago, dependía, estaba ahí, o sea, esta banda teniendo la oportunidad, como él tuvo, pero él, porque era un personajeazo, o vieron otros abajo de él, que murieron decapitados, le llamarían acá como perros, que como él, que como Takechi, tuvieron la oportunidad justamente, aún siendo samurais rurales, sin nada de nada, la oportunidad de tajarse, ¿no? en el mayor de los honores. el primero por ahí es justo este, ¿no? que es muy loco, es muy interesante, porque ese güey se taja, se taja, y el Kaisha Kunin, que si recordamos, en el episodio, pues, por lo de los episodios de Harakiri, o incluso en el de Mishima, es quien corta la cabeza, ¿no? del sepukuin, de la persona que se va a desentrañar, en una especie de, pues claro, de acortar esto, ¿no? lo que la narración evita enseñarnos cortando la oración, y pasando a otro tema, pues, digamos que en el momento es difícil, ¿no? ignorar la agonía del que se taja, entonces el Kaisha Kunin, lo que hace, pues simplemente es terminar esta agonía, pues en este caso, en el de Minora, ese güey falla dos veces, así como a Mishima le fallan, el Tino, pues a este güey también le fallan, ¿no? pero, pero se dice que Minora justamente, o sea, en el primer fallo dice como, güey, tranquilo perro, dale güey, en el segundo dice, güey, o sea, ya tampoco te parece rosca, o sea, sí, también, ¿no? y al final lo decapitan, el, el responsable francés que estaba ahí, que tiene un nombre muy, muy cagado, que se llama Vergasse du Petit, Vergas, ¿no? eh, este güey decía, ¿no? como de, que cuando, este vato se, hace, o sea, que cuando este vato aparece, se visera, y, y está a punto de decapitarlo, detiene al, al, al que lo va a decapitar, y sosteniendo las entrañas, que según Vergasse du Petit, se le salían, las vomitaba, se detiene, detiene las entrañas y grita algo, él, pues obviamente no, no entiende, no comprende lo que le dice, pero dice, güey, yo sentía, sentía ahí ese güey algo, o sea, algo iracundo que estaba sucediendo, ¿no? este, lo que otra banda, eh, identifica, claramente, como, güey, este, creo que te dijeron que esta muerte no es por ustedes, sino que es por la nación imperial, ¿no? se rumora que eso, es lo que dice Minor antes de morir, lo cual, pues claro, tiene sus trucos, sus trucos, sus jiribillas, porque, pues esto es una recuperación, este, de unos 20 años después, o sea, es decir, no el testimonio, el testimonio sucede en el momento, lo que es recuperado, es la forma en la que se interpretan esas palabras, ¿no? Es decir, por supuesto que él está muriendo por, digamos que por la nación, pero es Tosa, no es Japón, y si es por, por este blasón imperial, por esta, digamos que este arrojo de lealtad imperial, pero no en la exhibición como del imperialismo en su, digamos que en su, en su connotación más, más nacionalista, ¿no? Sino en ese ascenso inesperado, ¿no? En ese ascenso de la oportunidad de hablar, la oportunidad de tener voz, de existir, de ser un sujeto verdaderamente imperial, ¿no? No es simplemente alguien que, de alguna manera, está siendo desvanecido por la historia. Este, y de hecho, por ahí, o sea, por ejemplo, Moriogai, este güey reconstruye el incidente Sakai, una novela muy ficcionalizada, pero que está, pues le pone ahí mucho encanto, Moriogai, y después, años más tarde, durante los 60, es Oka Shohei, quien retoma esto, y él, por ejemplo, hace una observación, él, Shohei, lo hace muchísimo más apegado, digamos que a los acontecimientos, este, atestiguados, la reconstrucción histórica, y él hace una observación, y dice, para mí, lo que hace Minoura, Inokichi, al ser el que dispara, o el que promueve, que se disparen contra los franceses, no es en contra de los franceses per se, sino es en contra del mismo gobierno al que ellos estaban echando, diciendo, güey, tú estuviste aletargado más de 10 años pensando que no podías echar a los bárbaros, a los extranjeros del territorio, y mira, lo estamos echando, es decir, había algo en este vato, en Minoura, que Shohei veía como una protesta, le siguieron a este güey, a Minoura, le siguió Nishimura, siguió Ikegami, siguió Uishi, y así, uno tras otro, uno tras otro, y finalmente cuando llegó el número 11, es decir, muere el número 11, y el comandante de la bandita francesa, Vergaz Zupetit, dijo, güey, ya estuvo chido, ya, ya estuvo, ya estuvo chido, ya, y hay muchos rumores, ¿no? de, ¿por qué, güey? ¿por qué? ¿como que ya? Hay muchos rumores, uno dice que, se rumora que justo eso, que Vergaz se, pensaba que era demasiado, ¿no? o sea, que era, todo esto era muy brutal, que era como, güey, estos vatos están, destazando aquí, ya estuvo, ¿no? ya estuvo chido, que no aguantó, se dice la brutalidad, lo hice por Ed Mitford, que fue alguien que atestigó varios, este, varias evisceraciones, y, un par, si no recuerdo mal, y que, fue alguien que, hizo un montón de observaciones muy interesantes, sobre lo, sobre lo japonés, visto desde, esta otra mirada, ¿no? que por primera vez, se aparecía frente a, digamos que, ahí entendido como occidente, eh, y este güey, lo, era muy cercano a Vergase, muy cercano a Yamano Chiyodo, y este güey, Mitford, es el que dice, como, ese Vergase, no aguantó, o sea, muy Vergase, pero, pues, nada, güey, si, si no, no aguantó la brutalidad, ni la exaltación, con la que esos sujetos se tajaban, ¿no? y, y luego a más decapitados, ¿no? O sea, no le sorprendió la decapitación, le sorprendía todo, el todo a la ritualidad, ¿no? Y, sobre todo, esa exaltación. Otros rumores decían que, que más bien, como se retrasó todo el mergetengue, que estaba planeado para empezar tempranito, que, pero por lluvias, se retrasó hasta las dos, eh, pues, el más bien el Vergase, pensaba que, pues, que se estaba haciendo noche, para volver a la nave, para garantizar la seguridad de, de la banda que, que iba con él, y que, pues, mejor era, como güey, pues, aquí, este, partimos. Además, se dice que, como este güey siendo un, un dignatario muy religioso, entendía, o él tenía un entendimiento de la idea del ojo por ojo y el diente por diente, como algo más justo, ¿no? Y que habiendo, habiéndose matado ya once samuráis de tosa, era suficiente para equiparar a los once franciscos, esos muertos. Lo cual resulta muy cagado, o no sé si cagado, pero cuando el número doce, justamente, que se llama Hashizume, sale a desplegar su, su ritualidad, pues, de repente le dicen como, ah, no, ya no, güey, fíjate que, pues, no, ya, vete a tu casa, no te preocupes, deja la espada ahí, y ya, nos armó, güey. Entonces, este güey, pues, exalta, Y como, hijo, ¿qué no va a matar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Entonces, este vato agarra, se muerde la lengua, y logran detenerlo, güey, tranquilo, güey, no, no, no. Alguien quiere pensar en los niños, y lo detienen, ¿no? Al final no se muere, como este güey intenta, y le curan, le terminan poniendo unos puntos en la lengua, y ya, ¿no? Ahí lo regresan, como, güey, tranquilo, hijo. Y, pues, claro, ahí queda esa pregunta, como, y, pues, sí, los que se mataron, pues, ya no mataron, pero, ¿y los nueve que no? ¿Qué pedo? Primero, volvieron a casa, ¿no? Se les regresan a casa, los mismos, el mismo clan Asano, es el encargado de llevarlos de regreso, se les trata llegando allí como héroes, se les da un festín, y son celebrados, y sin más no poder, todo, todo con mucho detalle, sin embargo, el 9 de julio, se les da una nueva orden, pero esta vez por medio de la corte imperial, lo que resulta muy nuevo, porque todo lo demás había sido resultado más bien de comandos locales, ¿no? Particularmente de, digamos que una resolución entre el ejército imperial, las fuerzas imperiales, y el gobierno de Tosa, que hoy sería Kochi. Sin embargo, ese edicto del 9 de julio, justamente los condena al exilio, ¿no? A dentro del mismo Kochi, pero a una provincia al este, lo cual es muy interesante, porque exiliado, por ejemplo, en japonés es Bo Meisha, que literal es algo así como, es una persona que, cuya vida ya está perdida, ¿no? Y es muy loco, porque durante mucho tiempo, el exilio, era visto como un castigo, era un castigo muy particular, porque se exiliaba a la banda, que por ejemplo, a una banda de una categoría tan alta, ¿no? Por ejemplo, se exiliaba a los nobles de Heian, en aquel siglo 8, 9, 10, 11, se exiliaba a la banda de Heian, porque eran consideradas personas de una clase tan sofisticada, que el simple hecho de estar lejos de la capital, ya representaba un castigo tremendo. Entonces, el hecho de que esta banda fuera exiliada, también representaba un, digamos que, cierta categoría, ¿no? En las formas de tratar su supervivencia, en el sentido de que ahora, de que es como, güey, no hay pedo, o sea, yo sé que te morías por sacrificar algo, aún puedes sacrificar algo, ¿no? Aún hay algo que sacrificar. Además, de que se crea que el exilio, no solamente era, digamos que una forma de resolver estos conflictos, sino que eso alejaba a los espíritus malignos, llamados hundio, de las familias. No solamente el espíritu maligno de, digamos que los que, en las consecuencias de todos, de los actos de esas personas, se vieron, este, perjudicadas, sino ese mismo resentimiento de ellos, ¿no? Al tener que vivir, generaba un, digamos que un, ahí, era como, ay, nanita, un yuyu, que, no, que miedo. Entonces, generaba, digamos que, este desequilibrio en la espiritualidad, algo que era considerado precisamente, maligno, perjudicial, hundio, y, y pues no, ¿pa' qué? Entonces, mejor exilio. Ahora, las reglas del exilio estaban muy, pues como, ok, porque era, punto uno, ¿no? Esta banda se le retiró su estipendio de arroz, y se le exilió. Punto dos, a los primogénitos de esta bandita, se les enlistó en el nuevo ejército de conscriptos, que, que tenía el ejército imperial, y además, se les asignó un doble estipendio. Y tres, si esta banda, no tenían primogénitos, o, o, de más hijos, se les daba un doble, se les daba doble estipendio, estando en el exilio. Entonces, así, así como digas, uy, pobre banda, pues tampoco, ¿no? Entonces, se vuelve, pues ahí, muy, muy interesante, ¿no? Eso en julio, nueve de julio. Pero, pero, lo que se vuelve también muy, muy relevante, es lo que sucede después. Porque, claro, estamos hablando de un momento en el que, en el que el ejército, ya, el ejército imperial de Saigo Takamori, se hace del, del, del territorio principal del archipiélago, ¿no? De la centralidad del archipiélago, lo toma, lo controla. Y entonces, el 12 de octubre, se permite, como tal, esta nueva organización, hacer que el nuevo emperador, el Mutsuhito, ascienda oficialmente al mando de la nueva nación, ¿no? Y, y digamos que en ese ascenso, el emperador Mutsuhito promueve, entre tantas cosas, una idea muy particular, que dice algo así como, limpiar la nación de la vergüenza, y pacificar a los espíritus vengativos. De hecho, tan solo, este, meses después, se crea, por ejemplo, el santuario Yasukuni, ¿no? En 1869, donde son celebrados, toda esta banda que, digamos que dentro de las guerras, de restauración, terminaron muriendo. Y, y en donde, por ejemplo, se insertaron a toda esta bandita, que participó en el incidente de Sakai, a todos estos samuráis de Tosa. Es así que, meses después de ese edicto, del 12 de octubre, de 1868, en el que el emperador Mutsuhito, después llamado Meiji, asciende al, al poder. El 30 de diciembre, se, a esos ocho, que fueron exiliados, porque uno se muere, este, los ocho, que permanecían con vida, después del exilio, este, se les permite regresar a Kochi, no sé, les permite, que vuelvan a su casa, ¿no? En enero regresan a Kochi, ya sin el estatus de samurái, porque eso, de alguna manera, representó, el, el sacrificio final, y, y en un periodo de, o sea, ahí da la sensación, pues, de que, de que esto, esto termina, termina, pues, concluye, digamos que ese inciente Sakai, concluye, ¿no? En, con esa, con ese regreso de, de la banda a, a Kochi, después del exilio, y este, pues, es un periodo de, pues claro, de 10 meses en el que paralelamente están pasando, pues, un montón de cosas, ¿no? Como les, les platicaba al principio, ¿no? Es decir, el, el gobierno del, de, de los Tokugawa, que da, digamos que cierre a más de 800 años de, de poder hegemónico samurái, termina y, y se empieza a restaurar esta, esta especie de, de idea imperial de un pasado, que no queda claro cuál pasado, ¿no? Porque se empieza precisamente a reconstruir ese pasado, se empieza a generar toda esta cosa que después va a ser histórica, ¿no? O sea, como, ah, esta es la historia del, del Japón, ¿no? Una historia que obviamente empieza a construir identidad, empieza a construir muchas cosas que no son nuevas, ¿no? Es decir, ya había, había sentidos de, de cierta identidad, había sentidos ideológicos, había muchas cosas que se estaban ya reestructurando en lo que para muchos, para muchos me refiero como dentro de la centralidad del pensamiento eurocentrista o occidental, esto dejando en claro, como ya lo hemos dicho, es como, sin pensar que, que, que todo lo que está fuera de Japón es occidente y solo Japón, está exento de eso, sino como esta forma de, esta forma hegemónica, o que se ha, pues, se ha vuelto la forma más, este, sí, eso, hegemónica de, de, de concebir las cosas, de concebir la historia, de concebir el tiempo, de concebir la vida, la lógica, todo, eh, visto desde esa, desde esa perspectiva, pues, empieza a construir la nueva nación, ¿no? Este, y queda una experiencia muy rara ahí entre, justamente en esos últimos meses, de movimientos ideológicos, movimientos políticos, que no quedan claros, ¿no? Y que, y que, y que siguen transitando, yo creo, ¿no? hasta, lo decía, por ejemplo, Amino Yoshihiko, ¿no? En ese aspecto, como, la formación del estado central, o sea, la formación del estado japonés, después de, de la restauración Meiji, no es necesariamente un cambio complejo en las estructuras de autoridad, porque sigue, sigue habiendo una continuidad muy particular, sin embargo, visto desde otra perspectiva, no desde las estructuras netamente autoritarias, sino visto desde eso otro que se sacude, la posguerra, pues claro, es una sacudida brutal, brutal en muchos aspectos, este, pero la modernidad tiene una continuidad extraña, ¿no? Es decir, es, es, es un, es algo muy particular, es algo muy, muy locochón, pero que empieza a tomar, empieza a volver hacia atrás, ¿no? Después de ese, ya después de ese ascenso al, el 12 de octubre, empieza a volver atrás, Sarta, saca también la carta, por ejemplo, de la carta de juramento, donde se habla ya de la nación, como algo lleno de cosas muy, un poco vaporosas, ¿no? Como el espíritu de la japonés, la esencia de la nación, todo este tipo de argumentos que empiezan a volver la conceptualización del archipiélago, pues verdaderamente como eso, como una nación que ya apunta hacia, hacia la expansión, ¿no? cultural y militar, y que, y que por poner un ejemplo, ¿no? Hace, empieza a ver de toda esta banda, un sacrificio, porque el simple hecho del término sacrificio, no existía, o sea, no se hablaba de algo, de un sacrificio como tal, o sea, no se hablaba de un sacrificio por otra cosa, no se hablaba de muchas otras formas de morir, y de, y de arrojarse a la muerte voluntaria, pero no de un sacrificio como tal, eso se crea ya después, es a partir de la guerra, de la guerra, entre, ese puente entre la guerra con China, y la guerra con Rusia en 1905, sobre todo la guerra con Rusia, que es determinante, y que, por ahí está el episodio, si no recuerdo mal, creo que es el de Showa, donde por ahí hablamos de eso, este, pero pues eso, ¿no? Este periodo de, de diez meses que pasan, entre, entre el incidente Sakai, y, y ese, y ese, y ese 9 de enero de 1869, en el que la bandita regresa a Kochi, después de un exilio, este, hace que tanto la evisceración de, de, de los camaradas, como el hecho de que estos exiliados vivieran, y volvieran, ahora sin el estatus de samuráis, da un poco constancia de que la identidad de la nación, pues estaba lista, eso, para definirse, y en, y en caso de ser necesario, o incluso innecesario tal vez, redefinirse, frente a lo que sería una violenta transformación de las estructuras, que hicieron, de ese incidente de Sakai, eh, y el desentrañamiento de estos samuráis, el sacrificio ritual, necesario para dar certeza, y garantizar el reposo de un nuevo orden, y sus tradiciones, entonces, ese, yo creo que, lo que queda de todo esto, es que, cuando vengan a Osaka, no pasen por Totonbori, o sea, váyanse a Totonbori, pero inmediatamente después decir, muy lleno de luces aquí, váyanse a Sakai, váyanse a Sakai, ahí, se interna, este, en, en el puerto donde sucedió el incidente, que hasta la fecha, pues digo, la banda que esté viendo esto en YouTube, ya habrá visto dónde está, por dónde llegó la bandita, ahí, a unos metros, hay un local, exquisito, donde, donde venden tempura, pero ahora a las 12 de la noche, es de 12 de la noche, a 6 de la mañana, a 7 de la mañana, entonces, viene, se sienta ahí, a ver el atardecer, un cervezquito, en la banqueta, dice, oh, pues que locos, estos del incidente Sakai, le da la medianoche, se pasa por un tempura, y, a dormir, y, que a gusto, que a gusto, pero bueno, pues este fue, eh, eh, un chismecito especial, un chisme samurai especial, eh, recuerden visitar nuestra página de Patreon, www.patreon.com, diagonal, japonés chido, ahí se puede hacer parte de, de japonés chido, de, de, de seguir la chisma, hay varias oportunidades, es decir, eh, puede donar, o apoyarnos, desde 5 dólares, hasta 9, o 20, todos tienen diferentes, digamos que beneficios, pero realmente, el, el, son muy pocas, las diferenciaciones, no, es más, va más allá, por lo que usted pueda apoyar, eh, tienen acceso a una cuenta, que tenemos en Instagram, que pues es privada, pero donde ahí subimos, que el chismecito, de anime, que el chismecito de manga, que el chismecito de cine, donde es más, opiniones, más viscerales, y esto no es lo suficientemente visceral, va a ser opiniones, tal vez más viscerales, sobre, pues sobre cosas que nos gustan, relacionadas a estos temas, este, tenemos un grupo de WhatsApp, donde pues usted, se puede, puede entrar, y ahí, pues, como en su casa, mejor, o incluso si en su casa, lo tratan más, pues mejor que en su casa, eh, nos ponemos de acuerdo también, sobre las charlas, que hacemos, los chats en vivo, que hacemos, cada mes, pues tuvimos material, extra a YouTube, también, bien, hay un libro, que se está armando, que pues para la, la banda que, que, que se une, digamos que a, que es capaz, o que tiene la chance, de dar los 20 dólares, y que, pues, es como, güey, agradeciendo el perpetuo por eso, esa banda, pues accede a este libro, de forma gratuita, ¿no? Entonces, están haciendo cosas muy chidas, y, pues, obviamente, hay un agradecimiento, que no alcanza, no alcanza a escribir, este, lo que se siente, la verdad, y lo hemos hablado muchas veces, el buen Diego de Las Vegas, y, y, y la banda que, que también, es parte, ¿no? De alguna u otra forma de Japón de Chido, Momo, este, el mítico Lara, eh, hola, hola, Mara, jeje, este, es como, güey, está muy loco, está muy loco, hacen que esto sea muy chido, o sea, ya chismear chido, ya chismear ya se hace, es una actividad de cabecera, pero hacen que esto sea muchísimo más loco, y se los agradecemos un montón, este, obviamente todo esta, todo este audio, toda la musiquita original, todo lo espectacular que usted dice, que usted percibe en sus audífonos, o si lo escucha así a, a grito pelado, a audífono pelado, pues lo que usted escucha es, obra del mítico Diego de Las Vegas, aquí usted puede encontrar en YouTube, este, o en Instagram, eh, música para soñar en francés, yo no lo puedo pronunciar, el único es, vergas de petit, ojalá hubiera estado aquí el buen Diego, nos hubiera ayudado con, vergas de petit, eh, pero bueno, ahí búsquelo, y pregúntele, eh, que pongo el shitipop, wey, que rola, o que, que traes, eh, agregue también por ahí al buen Lara, que él es el responsable de nuestro mítico, este, cabuto, nuestro casco con bigote, pero que también está, pilar, para la, la instauración de este chisme, en su momento, él está como Lara Lara World, en Instagram, ahí me puede encontrar también en Instagram, como solo guión bajo andoresu, eh, porque alguien me ganó solo Andrés, devuélvemelo, cuando estés, escuchando esto, di wey, perdón, y devuélvelo, eh, nos puede encontrar en Facebook, como Japón es Chido, y, pues ya sabe, que estamos, pues ahí en todos los lugares, donde la Shavisa escucha sus podcasts, esto fue Chisme Samurai, un chisme especial, de Japón es Chido, donde chismeamos sobre todas las cosas, que no pueden ser, sino, japonesas, boi, japonesas, chido, ¡Gracias!